Hola a todos y todos desde Asturias, me llamo Laia y estoy en el último vídeo dedicado a la serie de libros. Entamamos, que en castellano quiere decir. ¡Comenzamos! Hoy veremos algunos libros que no mencioné ya que no pertenecen a ninguna de las categorías de las que hablé previamente. Entamamos, comenzamos con los cuadernos de ejercicios, ya os hablé con anterioridad de algunos de ellos. Los hay para meditar, para dormir bien, para desarrollar un espíritu zen... En ellos nos dan unas pautas y una serie de ejercicios para que trabajemos en esos aspectos que queremos mejorar de nuestra vida. Se me olvidó comentar cuando hablé con anterioridad de ellos que utilizaseis lápiz y goma para los ejercicios. La razón es porque quizás ahora mismo tenemos un problema que está impidiendo que alcancemos nuestros objetivos. Y quizás con el tiempo, si releemos el libro, ese problema ya desapareció. Entonces lo podéis borrar. Hay muchas variedades de este tipo de cuaderno de actividades. Me gustan dos cosas de este tipo de cuaderno. La primera ya que ya directamente empieces ya a hacer actividades. La segunda que puedes empezar por la página que quieras. Por ejemplo, ¿te apetece colorear unas chuches? Con lo que me gusten a mí. Otro día, igual lo que te apetece es escribir mensajinos y colorearlos, como hice yo en esta página. Te van indicando y lo bueno es que lo que digo. Podéis hacerlo en el orden que queráis. Por ejemplo, hay una actividad que yo tengo sin hacer. Que ya está de escribir una carta. Porque yo postales, cuando voy de vacaciones, bueno, ahora no se puede ir, pero cuando voy de vacaciones siempre suelo mandar. Pero cartes, ¿cuándo fue la última vez que mandasteis una carta? Seguro que un montón. Pues aquí nos propone escribir una carta a alguien, enviarla y si nos contesta, pegar su respuesta aquí. Como ya dije, los hay de diferentes tipos, de diferentes editoriales. Y lo bueno y es que podéis hacer las actividades que os apetezcan, cuando os apetezcan y como os apetezcan. El libro Relajarse en la ciudad, y es pequeñín, pero nos da una serie de consejos para relajarnos en la ciudad. Algunos de ellos, evidentemente, debido a la situación en la que estamos, no los podemos practicar. Pero sí está bien leerlo y cuando podamos, llevarlos a cabo. Además, nos habla de la importancia de no acumular trastos innecesarios en casa y del orden. Y este último nos viene genial para presentar el siguiente libro. La felicidad después del orden y el segundo libro de la cono. Si te gusta el orden y la organización, ya es raro que no hayas oído hablar de ella. Yo no comparto todos sus principios, pero sí es cierto que este libro tiene algunas ideas que son interesantes para poner en práctica. Este libro es, en realidad, un diario de un viaje a lo largo de una parte de la frontera luso-española. Agustín, el autor, hizo el recorrido a pie para así poder hablar con los habitantes y que le contasen cuál era la situación actual de la zona. Es un libro corto, emotivo, en el que Agustín nos cuenta la experiencia de su viaje. El verano pasado, yo misma hice parte de ese recorrido, eso sí, esta vez en coche y con un guía especial. El autor del libro. Si sois docentes, independientemente de la etapa educativa que impartáis, os recomiendo dos libros. La nueva educación y el primer libro de este maestro, César Bona, en el que nos cuenta algunas de sus experiencias como maestro. Historia de una maestra y el primer libro de una serie. Es una novela ficticia, pero está basada en testimonios y en recuerdos reales de los maestros de la república o de los descendientes de ellos y de cómo afrontaron la guerra civil española. Memorias de Cleopatra. Te lo recomiendo si te gusta Egipto y en especial Cleopatra. El libro que yo tengo tiene mil páginas, sí, bueno, mil y poco, pero lo que hicieron fue también una trilogía. Es decir, la misma historia la dividieron en tres libros. Memorias de una geisa probablemente os suene por la película. Cuenta la historia de Chío, una niña que es vendida y cómo en su etapa adulta se convierte en la geisa más famosa. Si tenéis un gatín o una gatina en casa o simplemente os gustan los gatos, recomiendo tres libros. El primero y este diccionario que curiosamente tienen unos tíos míos, un besín por cierto. El libro nos da unas instrucciones sobre cómo utilizarlo. La primera parte, gato español. La segunda, español gato. Y la tercera, gato, gato. Está muy bien ya que nos ayuda a comprender cómo actúan los gatos o gatas que tengamos en casa, bueno, ya ahora no tengo ninguno, o los que podamos tener en un futuro. Ya os hablé de este libro, un gato callejero llamado Bob, que compré en Irlanda. Y es la historia, para que no lo sepáis, de James, un hombre que estaba en un proceso de rehabilitación para salirse de las drogas. Y un día, de repente, a la puerta de su casa, aparece un gato malherido, al que él llama Bob. Ambos se cuidan mutuamente y se ayudan. Y es una historia muy emotiva, muy tierna y, desde luego, el mejor libro que leí en el 2019. La continuación, y el mundo de acuerdo a Bob. Por ahora, el libro que más me ha gustado este año 2020. Veremos si se convierte también en mi libro favorito del año. Dejadme en comentarios algún libro que os haya gustado mucho, o alguno de los que os haya mencionado y os interese leer. Os mando un besín, muy fuerte, y nos vemos en dos semanas. Sí, esta vez van a pasar dos semanas, hasta que veáis el siguiente vídeo. Eso sí, después volveréis a verme semanalmente. Recordad, resistiremos. Larga bichu, que ya es muy feo, y nun te queremos. Y, por cierto, ¡Feliz día del libro!